Desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial en la era digital, un enfoque disciplinario por Francisco Américo Silvente, el profesor Francisco que es invitado especial desde Argentina, es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, maestrando tecnologías informáticas aplicadas a la educación en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, también es conferencista líder en el sitio mentesalacarta.com, además es director del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional en San Juan, productor y conductor de columnas sobre educación y tecnologías en televisión y radio, también es expositor internacional de más de 150 congresos y convenciones internacionales, con más de 150 papers publicados como autor y coautor. Autor de dos libros, coautor de dos libros, autor de varios capítulos de libros, autor de la metodología de diseño intermediario de materiales y videos educativos, organizador de más de 22 congresos internacionales de educación, tecnología y ciencias. Es integrante además del Comité de evaluadores, revistas científicas, editorial universitaria, proyectos y congresos. Ha obtenido reconocimientos internacionales a la labor científica en Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Cuba. Por último, produce y administra el repositorio de objetos espirituales de aprendizaje www.portalwarpe.com.ar. Bienvenido, profesor Américo, a este encuentro de transformación digital. Adelante. Hola a estimados amigos, qué grato y qué placentero poder participar. Esta no es mi primera vez que estoy aquí con ustedes participando en estas actividades y me viene muy bien porque tengo un cariño muy especial, sobre todo con Colombia y su gente, ya que he estado muchísimas veces por allí dando alguna de nuestras charlas. Y de hecho, en unos días más vamos a estar organizando un congreso en el Quindío el 21, el 21, perdón, 22, 23 y 24 de mayo. Vamos a estar en el Quindío organizando un congreso que luego les voy a poner dentro del chat, les voy a colocar la dirección por si alguno está interesado en participar. Bueno, qué gusto, ya estamos todos bien, está viéndose la pantalla compartida, si está todo perfecto, arrancamos. Sí señor, adelante. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer, en realidad esto es pretencioso el título, en realidad vamos a hablar un poco de inteligencia artificial en todo el mundo desde el año 2023 o 2022, digamos, empezó a explotar este tema y cada vez que uno da alguna herramienta se da cuenta que la herramienta que está dando ya fue vieja, o sea, hay una innovación permanente. Pero esto va a servir solamente como un pequeño escalón para poder escalar o poder subir en esta nueva línea que nos da la tecnología. Bueno, un poquito de historia de qué es lo que ha ido pasando con la tecnología para ver cómo es que se produce esta gran aceleración. Estamos realmente avanzando a pasos agigantados. Hace dos millones de años o cuatrocientos mil años atrás, antes de Cristo, se empezó a utilizar el fuego. O sea, dos millones de años atrás se encontró de casualidad el fuego por un rayo o algo así. Y luego se lo fue utilizando en distintas aplicaciones, particularmente se empezó a cocinar los alimentos y a medida que ha ido avanzando se ha ido utilizando en muchísimas más innovaciones. Pero fíjense, cinco coma cinco mil años atrás, o sea, cinco mil quinientos años atrás, aparece la rueda. Parece mentira, aparece la rueda en el mundo occidental, no apareció en América, sino que apareció en el mundo occidental. La otra gran innovación, algo me están viendo, sí, en el año 1450 aparece Gutenberg con la impresión. Y eso hace que el conocimiento, que antes estaba orientado y organizado hacia un grupo muy pequeño de gente, se empiece a masificar. Después aparece que la educación también se empieza a masificar. Bueno, creo que sucedió con todo esto. En 1450 Gutenberg, pero en 1760 se produce la revolución industrial. La gran producción, la producción de elementos, porque se descubre en la utilización de, digamos, el vapor como uno de los elementos de movilización. Pero ya en 1800, al poquito tiempo, apareció lo que nosotros ahora le estamos llamando electricidad. Y eso es lo que nos habilitó y nos motivó un montón a modificar todos los estilos. O sea, los motores que antes eran de vapor, se transforman en motores eléctricos, etcétera. Y eso también modifica mucho el uso de las cuestiones. Miren aquí qué es lo que sucede en 1950. Aparecen las primeras computadoras de tipo profesional que se empieza a vender. O sea, la guerra produce un avance muy, la Segunda Guerra Mundial, un avance en tecnología muy fuerte. Y aquí aparecen las primeras computadoras de tipo comercial en 1950. 1950. A la fecha serían 74, van a ser 75 años. La primera. Otra cuestión grande aparece luego cuando aparecen las primeras IBM PC. 1980. Ahí, gran revolución porque la computación se va y se instala como un elemento ya a nivel hogareño y a nivel masivo. Las empresas las compran primero y después empiezan a utilizarse en las computadoras. Y hoy es difícil que en algún negocio o en alguna casa o alguien no tenga una computadora. De hecho, cuando aparece el celular, todo el mundo tiene una computadora en las manos. En el año 2000 aparece en los celulares. Mejor dicho, aparece en la red. En realidad, en el año 2000 lo que aparece y se masifica es Internet. Y en el año 2023 es cuando, o a finales del 2022, es cuando aparece la inteligencia artificial. Y aquí viene la gran transformación. A fin del 2022 se conoce la inteligencia artificial. Pero en realidad veníamos trabajando con inteligencia artificial desde mucho tiempo antes. Lo que sucede es que se masifica con esta cuestión. Aquí les voy a mostrar un resumen muy rápido de qué es lo que ha ido pasando con inteligencia artificial en el tiempo. Y fíjense que ya en 1950, Alan Turing propone algo. De hecho, Alan Turing fue el que descubrió la codificación de esa famosa máquina de codificar mensajes que era Enigma. ¿Está bien? Bueno, después hay toda una historia con eso. Bueno, y siguiendo. Si ustedes van mirando año por año, no quiero hacerlo muy lento a esta presentación. Pero a medida que ha ido pasando, el tiempo se han ido incorporando. Ya en el año 1997, la Deep Blue vence al campeón mundial Kasparov en una partida de ajedrez. O sea, ya hay una máquina que logra hacer cosas de humano y fuerte. En 2011 aparece Siri. La red neuronal Axelnet se instala en el 2012. Y así siguiendo. Cuando vamos avanzando, 2017 ya Sofía se convierte en un primer robot. Y ya, es más, estamos avanzando tanto en esto que hasta han decidido en Arabia Saudita darle características de ciudadana. O sea, que ese robot es un ciudadano de Arabia Saudita. Y así avanzamos y estamos apareciendo con el 2020, con el chat GPT-3 de OpenAI. Y OpenAI, en el 2022, logra el GPT-4, servicios de chatbot y demás. Y ahí aparecen las primeras alarmas de aquellos que antes estaban como, vamos a decir así, como usuarios. Mejor dicho, como financiistas del chat GPT-3 que se salieron. Y luego, en el 2023, empezaron a decir que había que hacer o había que atemperar el uso de la inteligencia artificial porque podía llevar a grandes problemas. ¿Quién lo decían? Don Eromás, Don Bill Gates y los demás, que no tenían acciones en OpenAI. Entonces, claro, querían que las demás se detuvieran para ellos poder avanzar con su propio desarrollo. Como siempre, esto es una cuestión que tiene que ver con el dinero. Y así siguiendo. Ya aparece Meta, aparece Bar, aparece un montón de otras herramientas. Y hoy en día hay una que se llama Aitor, que permite reemplazar a chat GPT. Yo uso mucho una que se llama Perplexity. Y así siguiendo. Hay un montón. Yo les voy a contar algunas, pero ustedes después investiguen más porque las que yo tengo en mi presentación son unas que preparé en una presentación a fines del año pasado. Y han pasado cuatro meses y ya cambió todo. Bueno, volvemos al tema de las inteligencias artificiales. Había una fuerte y una débil. ¿Qué es lo que era la débil? ¿O qué es lo que es hoy la débil? Esa que automatiza, por ejemplo, los robots en la fabricación de cosas. O sea, hay fábricas enteras que producen un automóvil cada determinado tiempo y con una mínima intervención humana. O sea, todo lo que es trabajo mecánico que nos iba a reemplazar a nosotros en estas actividades. Lo que no se pensó era que esta inteligencia artificial ahora podía llegar a ser creativa. O sea, que una inteligencia artificial que en teoría iba a estar únicamente dedicada a lo que es la fabricación, las acciones repetitivas y demás, hoy podía hacernos música, hoy podía hacernos un escrito, hoy podía hacer poesía. O sea, entonces podía hacer arte y esas cuestiones pueden ser un video. Entonces, todas esas cuestiones se llaman la fuerte hoy. Hoy es la fuerte. Es con lo que se está trabajando. Y, por supuesto, quienes no nos adaptemos a la utilización de estos elementos va a pasar como con todos los elementos. O sea, alguien... Yo no recuerdo cuando apareció el celular, que alguien decía, no, yo no voy a estar con el celular ahí para hablar en la calle. Y en esa época era una cuestión como de mucho prestigio tener un celular en el oído mientras uno iba por la calle. Y hoy en día no nos podemos concebir sin tener el celular en la mano. De hecho, ni siquiera teníamos muy en claro que iba a ser todo touch, todo tocándolo. Pensábamos que todo iba a ser con teclado. Hoy en día ya hay celulares, todos los celulares en realidad funcionan haciendo touch. Lo que significa el algoritmo. Aquí hablamos de que el aprendizaje es automático. Hoy en día, con inteligencia artificial, puede reconocer patrones y datos. Se utiliza mucho en grandes bancos de datos, o sea, en esa big data, para poder encontrar patrones de datos y se realiza en predicción. ¿Qué es lo que se hace con esto? Bueno, todo lo que ponemos en Facebook, todo lo que ponemos en Twitter, es reconocible y pueden tomar alguna decisión para después tratar de sugerirnos algunas publicidades, alguna idea política, etc. Las redes neuronales artificiales hoy se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano. Se modelan las cosas con lógica difusa y hay un procesamiento más fuerte de lo que es el lenguaje natural. O sea, yo hoy puedo escribir o decir y hablar con mi lenguaje cotidiano y la inteligencia artificial interpreta eso en los OR para hacer búsquedas y me trae la información que yo quiero. ¿Qué antecedentes existen? Y en el año 70, ya en 1970, habían sistemas más de tutoría inteligente. Eso lo hacían los Estados Unidos. Eso lo han hecho casi siempre los Estados Unidos. Inclusive los sistemas de conducción, o mejor dicho, de simuladores de vuelo. Sistemas de aprendizaje en línea. Y en la última década ha habido un aumento significativo de aplicación de la inteligencia artificial en la educación focromana. Lo que sucede es que no todos lo hemos estado mirando y no todo lo ha estado disponible para toda la gente. En los Estados Unidos, como les dije, otra vez, aplicaciones de la inteligencia artificial en personalización del aprendizaje, tutores, asistencia virtual de enseñanza, en automatizar algunas tareas repetitivas, etc. En análisis de datos, ya lo dije, y en calificación automática. O sea, yo puedo hacer que la inteligencia artificial me genere un determinado evaluación de un determinado tema y yo lo coloco en línea y califica automáticamente. Eso es cada vez más fácil y más fácil de utilizar. ¿Qué herramientas son los chatbots o asistentes virtuales? Hay búsquedas semánticas, motores de recomendación y análisis de sentimiento. Hoy en día, hace poco estuve viendo un video en donde hablaban de cómo hacían en Japón para poder determinar que los niños en clase estaban atentos a la clase. Para lo cual le ponían como una especie de vincha acá que cambiaba de color en función de la atención que estaba poniendo este chico. Entonces, en función de eso y en función de cámaras que están observando, se podía detectar si un tema era o no era de su interés y, bueno, por supuesto, cambiar las estrategias de diseño. Bien, ¿qué cambios van a haber? Recién estaba escuchando que las habilidades son las que tenemos que cambiar, estas competencias que tenemos que cambiar. Aquí el docente indudablemente tiene que ser acompañamiento y guía en la inteligencia artificial, en la generación de cursos, en la generación de todas aquellas actividades que son las tediosas, a lo mejor hasta en la planificación, la inteligencia artificial me puede ayudar. Habilidades digitales, tiene que tener un docente, capacidades para colaborar y trabajar en equipo, lo que dijeron en la charla número uno, en la primera charla de hoy, o sea, cómo estamos contribuyendo en esto de la transformación digital y cómo, yo soy ingeniero también, así que cómo desde la ingeniería se puede trabajar en este tema. Conocimiento sobre algoritmos, fomentar el desarrollo de valores y competencias necesarias para la vida y el trabajo en la era de la inteligencia artificial. Hay algunas cuestiones que me gustaría compartirlas con ustedes, que tienen que ver cómo se pueden generar algún tipo de conclusiones y propuestas de acción. Primero, políticas y estrategias para integrar esta inteligencia artificial en la educación de manera ética y responsable. Y ahí me voy a detener, porque el tema ético es grave. O sea, cuando uno habla de moral y de ética, la moral va cambiando con el tiempo. Y la ética tiene que ver con aquellas cuestiones que uno aplica de manera tal de no hacer daño a los demás. Bien, la humanidad ha demostrado que todas las grandes innovaciones que hemos estado haciendo, todas las grandes innovaciones, surgen generalmente, el gran avance surge en la guerra, es justamente producir algo para, digamos, para destruir al otro. Cuando aparece la dinamita, se la pensó como un elemento para poder extraer mejor los minerales y el oro y todo lo demás, pero después se la usó para matar gente. Y lo mismo pasó con la pólvora, lo mismo pasó con todo lo que tiene que ver con el tratamiento del átomo, todo lo que es energía atómica. Al principio era para generar energía más económica y después se la utilizó justamente para hacer caer ciudades enteras a través de la aplicación de esto. Y después se la utilizó, el que sabía manejarla, la utilizó como elemento de presión en la famosa Guerra Fría para decir, mira, yo tengo 18 jivas nucleares, y no, yo tengo 22, te voy a ganar. Y bueno, con eso se gastaron muchísimos recursos en producir los jivas nucleares que después han acordado en que las iban a estar desarmando, con lo cual han generado otros aspectos que tienen que ver con la contaminación y demás. Bueno, hay que promover la formación y capacitación de docentes y estudiantes. Siempre estoy hablando desde el punto de vista ético. Los docentes tenemos que intervenir en que la utilización de la inteligencia artificial sea con principios y con fundamentos éticos. Comentar la investigación y el desarrollo. Hay mucho para ver todavía. Hay muchas herramientas que a algunos se les ocurre, la coloca a disposición y después hay que ver qué efecto tiene en los chicos. Hoy en día los chicos la están utilizando. Uno cree que no, pero sí la están utilizando. Y si nosotros no somos capaces de poder adaptarnos a este cambio, y bueno, nos van a hacer unos informes espectaculares que después cuando uno profundiza sobre ese informe se van a dar cuenta que los chicos en realidad del concepto no lo tienen, sino que una IA les ayudó. Garantizar la privacidad y seguridad de los datos. Esto es fundamental. Esto viene de hace mucho también. Y establecer estándares y regulaciones para el uso de la IA en la educación. Todo el mundo cuando habla de este tema dice no, hay que reglamentarla, hay que ver cómo la reglamentamos. Desgraciadamente nuestros sistemas de generación de leyes para el control de las cosas son muy lentos. Son demasiado leyes. Por lo tanto, cuando pase el tiempo, las cosas se empiezan a utilizar y se estandarizan antes que exista una normativa que diga cómo se deben utilizar. Y aquí tenemos nosotros también nuestra tarea de poder motivar a aquellos que tienen que definir esas normas y esas leyes y demás de cómo ayudarlos y que sean más eficientes. Y esto tendría que haber alguna norma estandarización. Por eso vuelvo otra vez a la parte de ética y de moral de forma tal que cuando hagamos las aplicaciones las hagamos como todos. Bueno, la charla es hasta acá. Esto es el concepto. Nada más es darles el primer pie, es contarles un poco. Ahora, en todas mis charlas yo pido a la gente, como yo soy un docente recibido en una institución pública en la Argentina, la educación universitaria es gratuita en la mayoría de los casos. Yo vengo de una familia que no podría haber pagado ni educación secundaria ni educación universitaria. Entonces, estoy muy agradecido con la educación secundaria, con la educación que tengo. Yo me recibí de profesional y desde entonces me he dedicado a hacer docencia y he aprendido a ser docente por vocación. Pero a su vez participo en cualquiera de estos encuentros, en cualquiera de estas cuestiones, también en forma gratuita. Y lo único que les pido a los que me están viendo es que me evalúen a través de una plataforma que permite determinar qué nivel de entendimiento tuvieron con la charla. Entonces, yo les voy a pedir encarecidamente que entren a esa plataforma y me evalúen. Está bien, primero tienen que poner algún concepto, tienen que poner su correo y su nombre. No es necesario que pongan teléfono. Y luego ponen algún comentario sobre lo que les ha parecido la charla. Y tienen que calificar cada uno de los ítems de una a cinco estrellas. De preferencia, cinco. Pero ustedes evalúen lo que les ha parecido y como regalo a continuación les va a aparecer un formulario que ustedes lo completan y con eso le llega a su correo una certificación de que estuvieron en una charla mía. Así que les voy a colocar ahora el elemento. Pero antes, ya les conté esto, pero antes le doy algunas herramientas muy rápidas. Como por ejemplo el que echa GPT, tal, tu book, para aprender a leer rápido, para reformular el mooding, dibujar con pro, etc. Esto está viejo, porque lo hice hace cinco meses y ya no sirve. Así que hay que hacerlo de vuelta. Hay una que se llama Aitor, que es muy buena, y otra que se llama Perplexity, que yo la estoy usando en lugar de char GPT. Así que por ahí le sirve. Y hay otra que se llama Gamma, con doble M, que permite hacer presentaciones de PowerPoint. Espectacular. Yo la he utilizado hace poco, de hecho las últimas clases las estoy usando con Gamma. Entonces les pongo el material. Ahora, cuando yo le digo a un char GPT cómo tiene que trabajar, tengo que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero a la inteligencia le tengo que dar el papel que quiero que tenga. Después le doy el objetivo, le digo cómo quiero que me dé los datos, y después le digo de dónde alguna restricción que se me ocupe. Por ejemplo, actúe como creador de contenido. ¿Está bien? Entonces con esto le estoy dando qué papel tiene que tener la inteligencia artificial. Hay muchas explicaciones en Internet de cómo generar lo que se llama el prompt, cómo pedirle a la inteligencia las cosas. Detalla la tarea, actúa cómo, el estilo, el tono, el ánimo. Puedo decirle, actúa como creador de contenido, de manera divertida, etcétera. Y después le pido que, deme guiones, para abrir sobre marketing, por ejemplo. Indique la tarea claramente para obtener resultados. Yo hace poco, en una conferencia que di en un colegio, que cumplía años, me invitaron para darles una charla sobre este tema. Entonces la profesora de teatro me dice, ah, y dice, ¿podríamos hacer un guión? Por supuesto. Entonces pusimos en la inteligencia, actúe como si fuese un creador de guiones de obras de teatro. Y ahora le dije que quería, hágame un guión sobre violencia de género. Y ellos definieron más datos y me dijeron, en donde trabajaran dos personajes, con dos personajes. Y luego le digo, hágame cinco escenas. Entonces, me armó el guión y mostramos toda esta cuestión de una pareja, que era Ana y Pedro, que se, Pedro estaba celoso de Ana, porque Ana veía a otros chicos, conversaba con otros chicos, entonces había un cerro, ahí había algo de violencia, y termina bien, por supuesto. Uno puede decirles que termine, que tenga un final feliz. Y les dejé como tarea, le digo, bueno, ahora hagan lo mismo, y en vez de, todo pónganlo igual, pero en vez de que sean dos personajes, pongan tres. Entonces ahí aparecería el tercero discurso y con eso se entusiasmaron un montón los chicos, porque con dos parámetros, o tres parámetros, uno puede ver historias diferentes, y le arma historias diferentes. Y después, indudablemente, la profesora de teatro podía hacer con eso una obra de teatro hecha con inteligencia artificial y aplicársela a los chicos. Bien. Y ahora sí, ahora vamos a lo que les pedí. Este sitio, que se llama, ahí está, tusmemorias.com. Si ustedes ingresan en tusmemorias.com, cuando les pide el código le ponen IA en mayúsculas, inteligencia artificial en mayúsculas, les va a aparecer una pantalla en donde ustedes tienen que completar algunos datos y luego evalúan mi conferencia. Cuando terminen de evaluar mi conferencia, esto se lo voy a colocar también en el chat del crew, en el chat de aquí interno y en el chat de y en el chat de YouTube. Ya mismo se los coloco. Se llama tusmemorias, todo junto, .com y el código es IA. IA en mayúsculas. Ya lo coloco también en el, déme en un segundo y también se los voy a colocar en el chat de acá. .com y el código es IA en mayúsculas. Bien, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Terminan esto, me evalúan, me evalúan e inmediatamente les va a aparecer el formulario para que ustedes pongan sus datos, pongan su número de documentos, pongan de la localidad en la que son y eso me llega a mí y a contraprestación les va a llegar una constancia de que estuvieron en esta conferencia. eso lo hago en todas las conferencias y es el favor que les pido por la manera en que lo trabajamos. Así que, y esto sería medianamente todo. También les voy a colocar que dije que se los iba a dar el lugar en donde vamos a hacer el congreso ahora que es el congreso de educación, tecnología y ciencia. Por si alguien quiere participar, exportarwarpe.com.ar Lo estoy poniendo en el chat del Zoom y después se los voy a colocar en el chat. Ahí está. Aquí se los mande al Zoom para que los señores que están manejando esto lo distribuyan y ahora lo coloco, espero que lo tomen porque por ahí no me permite. Ahí está, portalwarpe.com. Muy bien, qué rapidez, qué bien. Excelente el equipo de trabajo porque ya lo pusieron en el sitio. Bueno, y con esto creo haber completado la tarea que teníamos para con ustedes. Cualquier duda estoy disponible por supuesto para que me hagan la pregunta que quieran y en el correo ese que les va a llegar con el certificado también pueden mandarme consulta y le puedo mandar el acceso a todas las conferencias que yo tengo armadas dentro de YouTube para que accedan y puedan verlas. Cualquiera de mis conferencias termina con esta presentación y por supuesto el que la ve entera recibe una certificación. Muy bien, don Edwin, ¿estamos todo bien? Señor, muchas gracias al profesor Américo por su espectacular presentación dándonos a utilizar la inteligencia artificial. Esperemos los asistentes públicos puedan aprovechar el enlace, hacer la evaluación por el potente y a vuelta de que se le enviará su certificado de participación. Muchas gracias al profesor Américo por su presentación. Bueno, como van a tener mi contacto por allí aunque mi correo es américo arroba unsefota eduar o américosirvente gmail punto com punto com perdón me pueden también mandar consulta y les voy a mandar porque mucha de esta información hoy en día está disponible en el formato de TikTok. Entonces por ahí alguna herramienta en particular que llega y alguien dice ¿cómo puedo hacer un video que haga esto? ¿cómo puedo hacer un video que transforme la voz o cómo puedo hacer un video que ponga subtítulos en otro idioma? Bueno, todo eso existe todo eso permite que uno lo trabaje tengo una colección digamos de TikTok con gente que lo explica en forma cortita de un minuto un minuto y medio así que si alguien me escribe yo les voy a mandar con muchísimo gusto esa información me mandan en todo caso el WhatsApp se lo mando por WhatsApp o por donde quiera yo con muchísimo gusto colaboro con toda aquella gente que quiera y quien quiera vernos en acción voy a estar el 22, 23 y 24 en el Quindío dando también unas conferencias y organizando ese congreso porque soy uno de los organizadores posiblemente en Manizales hay una invitación para ir por Manizales a dar unas conferencias ahí estaré en Bogotá y luego me voy a ir por un mes a Guatemala a hacer una pasantía científica en donde vamos a dar varias conferencias y de ahí saltamos a Salvador en fin tenemos una actividad muy intensa y me gustaría mucho aquel que esté viendo y que pueda estar por ahí cerca a mí yo lo vi en tal lugar y bueno con muchísimo gusto y me va a producir mucha alegría así que Edwin muchas gracias por convocarme gracias al que siempre me convoca por favor que es Mariano así que muchas gracias por tenerme siempre en cuenta para este evento que yo en realidad cada vez que estoy en esto lo disfruto gracias nuevamente a usted profesor Américo por su participación